Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo trabajar la línea. Sí, porque aparte de lo que es el tema de la soltura en el trazo y demás, es muy importante el qué tipo de trazo vamos a trabajar. Un trabajo de línea, un lineart, un estilo de trazo, puede tener 100 millones de variaciones y en este vídeo vamos a ver una pequeña masterclass, por llamarlo de alguna manera, en la que vamos a repasar las principales variaciones que podemos tener en nuestro estilo de línea, nuestro trabajo de línea, y cómo va a influir esto en lo que percibimos. Porque el tipo de línea que aplicamos a nuestros dibujos tiene una relación directamente proporcional a la percepción que tiene nuestro espectador al ver nuestros dibujos o nuestros trabajos, pinturas o lo que sea. Entonces, hablamos de línea. Para ello tengo aquí una serie de ejemplos que he ido cogiendo por ahí de internet, ¿vale? La verdad es que la mayoría no sé de quién son. Los que sé de quién son, os voy a decir de quién es, porque si no luego veo en los comentarios que lo único que comenta la gente es y de quién es el dibujo del minuto 10-47. El caso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tipo de material con el que está hecha nuestra línea, qué tipo de material estamos utilizando para nuestro dibujo. Y va a generar una enorme diferencia, y es que, por ejemplo, aquí en pantalla tenéis un dibujo hecho con lápiz, ¿vale?, directamente, y otro dibujo hecho con tinta. El lápiz generalmente nos va a transmitir un tipo de sensaciones muy orgánicas, como muy de las raíces y muy natural, ¿no? El trabajo de tinta es siempre bastante más duro, por lo general, siempre se puede, si trabajamos con Bolivic, podemos hacer un tipo de acabado un poco más suave y tal, pero por lo general es un trabajo más duro, porque además conseguimos unos contrastes más fuertes, y nos va a potenciar esas sensaciones como de más rudeza, más firmeza. Una cosa que quiero decir y que quede clara, es que no necesariamente tenemos que variar el tipo de trabajo de línea o el tipo de material que utilizamos de un dibujo para otro. Realmente, al final, una persona acaba trabajando su estilo de dibujo personal y acaba utilizando siempre el mismo material y el mismo trabajo de línea, al igual que el mismo trabajo de lo que sea, la misma paleta de color o lo que sea. Pero cuando somos dibujantes versátiles y tenemos que trabajar en diferentes estilos y demás, está muy bien tener en cuenta todo esto, porque nos va a ayudar a adaptarnos a aquello que queremos hacer. Si queremos trabajar como ilustradores todoterreno, por ejemplo, si queremos trabajar en un departamento de arte para una serie, como hice yo en lo de HBO, pues tenemos que poder adaptarnos a lo que va necesitando el guión de esa serie, concretamente porque no es una serie de animación. Si fuese una serie de animación, pues bueno, realmente sería más o menos lo mismo. Pero en el caso de, por ejemplo, lo que hice yo que fue para una serie real, una serie de personas, de seres humanos, en la que necesitaban, para toda la dirección de arte, necesitaban dibujos que apareciesen a lo largo de la serie, necesitaban una especie de dibujos o rollo grafitis que apareciesen en una escayola que llevaba la protagonista y demás. Luego un dibujo para una carta de un restaurante que iba a aparecer en la serie. También todas esas cosas, si eres un dibujante versátil y sabes cómo trabajar los diferentes estilos y para qué utilizas un tipo de material y un tipo de línea y un tipo de lo que sea, vas a poder adaptarte muy bien y te van a elegir a ti en lugar de a uno que solamente sabe hacer Gokus. Entonces, el caso. Tenemos aquí el ejemplo a línea, tenemos el ejemplo a tinta y nos transmitirían cosas diferentes también, por ejemplo, si fuese un trabajo en digital, porque las sensaciones van a ser distintas o si estuviésemos trabajando en línea pero con pastel, que sería una línea probablemente mucho más tosca, con esa sensación de grano y tal o con una acuarela. Línea con acuarela es complicada, la veo complicada, pero la hay también, con ese toque aguado y demás que nos da otras sensaciones. Entonces, el tipo de material que vamos a utilizar es fundamental. Y esto, por ejemplo, me gusta mucho un ejemplo que tengo yo que es el cómic de Himawari. Este cómic de Himawari es un cómic de Belén Ortega, una chica española que ahora mismo creo que estaba trabajando, no sé, con los americanos, no sé si en Marvel o algo por el estilo, en una de esas tochas, no lo sé porque no le he seguido tanto la pista, pero es una bestia. Y esta chiquilla le hizo este cómic hace, yo qué sé, 15 años, no lo sé. Y es un ejemplo perfecto de cómo utilizar los diferentes estilos de dibujo y también los diferentes estilos de línea, ¿vale? De material utilizado para la línea o lo que sea, porque os lo voy a traer. Este es el cómic, ¿vale? El cómic va de... Bueno, pues da lo mismo de lo que vaya, ¿vale? Pero el caso es que el cómic empieza con dibujos a tinta, ¿vale? Todo estilo manga típico, clásico, y tiene trabajos a tinta normal y de repente llega un punto en el que, boom, hay recuerdos. Y de pronto el estilo de dibujo pasa a ser hecho a lápiz y consigue transportarnos a ese pasado, a esas sensaciones, a transmitirnos ese efecto, ¿no? Esas sensaciones, esas emociones de lo más tradicional, lo más orgánico, lo más natural, ¿no? Y me pareció un uso brutal, así que ahí lo tenéis. No me acuerdo qué tal estaba el cómic, supongo que bien. Si queréis comprarlo, pues podéis comprarlo. Y le mando un saludo también a Belén Ortega, que se podía pasar por el canal si quiere, que me inscriba y que nos haga una masterclass. El siguiente punto lo he denominado limpio versus sucio. A la hora de trabajar nuestros trazos podemos tener un estilo mucho más sucio, suelto, podríamos llamarlo, más garabateado, o un estilo mucho más limpio, mucho más pulido, como en este caso, que simplemente viendo la línea se ve que está bien trabajada, que tiene un trabajo perfectamente pensado, meditado, limpio, pulcro, no se entremezclan líneas ni pasan cosas extrañas, ¿no? Y esto va a ser fundamental en función a lo que queramos hacer y lo que queramos que transmita nuestra imagen. El estilo esté más loco, puede ser más generalmente asociado a boceto, o si estamos trabajando una imagen en la que queremos mucho dinamismo, es posible que nos venga bien quizá utilizar ese recurso de líneas más sucias, más agresivas y demás. Mientras que si queremos algo más limpio, en este caso, por ejemplo, es todo como muy mágico, como sagrado, de dioses, ¿no? Estas cosas, pues pega mucho también, que sea mucho más limpito y demás, ¿no? El siguiente punto lo he denominado trazo rápido versus lento, ¿vale? Por aquí tenemos una imagen de Ross Tran, también conocido como Ross Drows, y este que es de Syarine, C-Y-A-R-I-N. En este caso está todo trabajado con trazos muy rápidos, muy sueltos, ¿vale? Y nos va a transmitir unas sensaciones más dinámicas, así y demás. Y por aquí tenemos lo mismo, también en este caso, los trazos suelen ser bastante rápidos, como trabaja esta persona, hay trazos muy sueltos, más de todo tipo, ¿vale? Y luego vemos que luego hay algunos trazos un poco más meditados, como esos contornos en los que son más lento el trazo y conseguimos eso. Pero en este caso es bastante rápido en general. Como trazo lento, os pongo el ejemplo de este hombre que se llama Bania Fedorff, que es un tío que ha estado en la peli de Spiderman, en cosas de Love the Sun Robots, ha trabajado mucho con Alberto Mielgo y demás, y que es un pedazo de crack, este tío es un dios. Y en este caso, este tío trabaja a veces con trazos rápidos, con trazos lentos, este tío es una bestia, ¿vale? Pero para que veáis un poco la diferencia, aquí esta parte de arriba de la cabeza está hecha con trazos, es un trazo rápido, todo esto son trazos rápidos, y se ven súper limpios, ¿no? Pero luego vemos algunas zonas en las que está trabajado con trazos mucho más lentos. Un clarísimo ejemplo podría ser esta silla, que parece que ha hecho la línea así como... O yo que sé, en algunas zonas donde son más meditadas las curvas y las formas, por ejemplo aquí en los dedos, son trazos más lentos, y nos van a generar diferentes sensaciones también. En este caso, lo mismo. Estas zonas del radiador podría haberlas hecho muchísimo más rápido y que fuese todo perfectamente estirado, perfectamente limpio, pero este hombre combina muchísimo esos trazos súper sucios con algunos trazos un poco más limpios o más rápidos, y este hombre hace la combinación de ambas y es una maldita locura. Es flipante ver los speedpaints que tiene en Instagram porque, o sea, ves cómo trabaja y de hecho incluso lo que es el proceso, ya no el trazo, el proceso que sigue para hacer un dibujo de este estilo, de bocetos y dices este dios está loco. El siguiente punto es grueso versus fino o ancha, línea ancha versus fina o intermedia o muy ancha o muy fina, ¿vale? Y es que cada grosor de línea nos va a transmitir una cosa u otra. Por ejemplo, en el caso de tatuajes old school como este que tenemos aquí, el trabajo de línea era más grueso y nos da una sensación como más, yo diría, de estilo como cartoon prácticamente, más en este caso pues más de tatuaje y tal. Es difícil conseguir un dibujo realista con líneas gruesas. Mientras que con líneas finas, en este caso no es un dibujo más realista, ¿vale? Pero la sensación es como mucho más sutil y nos va a permitir hacer un trabajo de detalle mucho mayor. Mientras que con líneas gordas no podemos conseguir detalle, vamos a perder información por el camino y pues las líneas gruesas nos van a permitir conseguir una cosa y las líneas finas otras. Esto se aplica incluso a estilos de dibujo como pueda ser el manga. Y es que también podemos clasificar la línea como un tipo de trabajo de línea uniforme o un tipo de trabajo de línea que no es uniforme, que tiene sus ciertas variaciones. Por ejemplo, en los mangas de Dragon Ball o de One Piece vemos que el trabajo de línea es bastante uniforme. Es decir, las líneas tienen prácticamente todo el rato el mismo grosor y de hecho no hay muchos grosores de línea. Ya no es que la línea se haga más ancha o más fina por el camino sino que utiliza el menor número de rotuladores posible. Es decir, podría dibujarse toda la escena con un mismo rotulador prácticamente y de hecho en esta escena lo vemos que es prácticamente el mismo rotulador salvo si acaso si te pones algunos detalles así como de líneas de sombreado que incluye que podrían ser ligeramente más finas si nos ponemos un poco tiquismiquis pero que de hecho podrías hacerlas con el mismo rotulador haciendo las líneas un poco más rápido y en One Piece igual. Vemos que prácticamente todas las líneas son del mismo grosor y no tienen prácticamente variación. Es un entintado uniforme y que realmente no utiliza utiliza prácticamente una única pluma o un único rotulador de un único grosor esto por lo menos al principio tal y como va ahora One Piece no sé si ha ido evolucionando Ichiro Oda pero la esencia era esa y de hecho esa es una cosa que le molestaba bastante a la gente de Akira Toriyama del hombre de Dragon Ball porque decían que su dibujo que era como muy básico al principio y al final pues bueno eso que era tan básico se acabó convirtiendo en una leyenda y en algo que millones y millones de personas han intentado replicar dibujando Goku día sí día también por contraposición al estilo digamos de línea uniforme tenemos el no uniforme como por ejemplo en Death Note y en Air Gear que es el manga que enseñamos en el primer capítulo y que más no he tenido tantos comentarios preguntando sobre él en la vida aquí vemos que el estilo de línea que trabajamos tiene sus variaciones va de más ancho a más fino líneas un poco más finas un poco más anchas lo mismo más ancho más fino aquí incluso líneas anchas que acaban casi desvaneciéndose todas estas variaciones de línea nos van a dar unas sensaciones totalmente diferentes a una línea uniforme de hecho nos va a permitir insinuar distintos tipos de sombreados saber más o menos de dónde viene la luz dar volumen dar profundidad a nuestro dibujo vemos que el autor utiliza muchísimo este tipo de variación hay autores que lo utilizan muchísimo más muy a lo bestia y otros que simplemente son un poco más sutiles en este caso he cogido algunos que son bastante acentuados para que podáis verlo de hecho por poner un pequeño ejemplo de cómo utilizar estas variaciones de línea que creo que es una parte muy interesante para todos aquellos que queráis dibujar manga o incluso realismo porque os va a servir es el cómo utilizan esos grosores y que las líneas de contorno de la parte de fuera del personaje aquí por ejemplo utilizan líneas un poquito más gruesas que las que podemos encontrar para definir formas de dentro eso nos ayuda a separar la figura del fondo o de lo que es el entorno y lo que tiene alrededor en este patín por ejemplo se ve súper claro toda esta línea de contorno es mucho más gruesa que los detalles de estas otras líneas y luego se utiliza como decíamos para marcar algunas sombras en este caso es una sombra muy clara porque está dentro del propio patín pero por ejemplo aquí está este triangulito que se ve aquí nos insinúa que aquí se genera una cierta sombra aquí por ejemplo esta línea de aquí también nos insinúa eso aquí al jugar con esas variaciones nos ayuda a que nuestro cerebro entienda esa profundidad y ese solape de objetos que hay que es lo que llamamos las sombras de oclusión y que si no habéis hecho el curso de domina la luz de Paper Monsters os recomiendo que lo hagáis porque de hecho ahora que estamos en verano hay descuentos así que os recomiendo el de domina la luz y si queréis trabajar con la línea y tener un trazo bien os recomiendo el de dibuja mejor en 21 días porque ese es el culmen si queréis trabajar con línea os va a solucionar la existencia en 21 días y menos si queréis hacerlo un intensivo y lo mismo se puede hacer tanto en digital como en tradicional esto ¿vale? veis que aquí por ejemplo han utilizado ese contorno de línea más grueso mientras que por el centro tienen un tipo de línea mucho más fina y en este ejemplo vais a ver también y lo voy a hilar con el siguiente punto que utiliza eso un grosor de línea más ancho por la parte del contorno y en algunas zonas donde podría insinuar cierta sombra como por aquí por aquí por aquí aprovecho este dibujo de anatómico digamos y de tradicional a lápiz para enseñaros una cosa más que me parece muy importante primero que en bellas artes me enseñaban mucho el tema de las zonas donde hay dureza como por ejemplo codos y demás suele ser interesante acentuar con la dureza del lápiz para dar esa sensación de dureza que tiene el codo porque ahí hay un hueso y demás este es un truqui que se utiliza bastante en el trabajo de línea y que si no te lo dice nadie pues la verdad es que ni lo piensas hay gente que empieza a hacer variaciones de línea y no sabe ni por qué lo haces y no por qué lo hacen y le acaba quedando bien pero no tiene sentido ninguno en este caso es una forma de entender el vale pues aquí puedo meterle un poco más de dureza porque me da esa sensación y entonces pues tiene sentido y demás y la otra cosa que quiero deciros y transmitiros es un punto extra que es el de intensidad fuerte versus intensidad flojo en este caso aparte de tener líneas gruesas por fuera y líneas un poco más finas por dentro nos enfrentamos a la intensidad de línea es decir esa oscuridad que hablábamos en un principio sobre el tema del contraste que tiene la tinta versus el lápiz y demás pero con el propio lápiz o si trabajamos con bolivic por ejemplo que lo mencionábamos antes también podemos trabajar distinta intensidad de oscuridad distinto contraste en nuestro trabajo de línea y en este caso al igual que utilizábamos la línea gruesa por fuera y la línea fina por dentro podemos utilizar una intensidad fuerte por fuera para separar la figura y luego insinuar la anatomía los músculos con una línea más suave de lápiz más fina más incluso aquí vemos que es una línea un poquito más sucia se puede ir jugando con todo eso y cada uno aplicarlo a su manera en este caso un trabajo también de línea digital que ya lo habíamos visto antes veis que la línea de fuera es súper intensa y gruesa mientras que por dentro es mucho más finita y mucho más suave también entonces nos ayuda a jugar con ese contraste y por último vamos a jugar con él la posibilidad del color la línea cuando la aplicamos un dibujo terminado podemos meterle color y Ciarín es una artista que lo utiliza muchísimo esto suele trabajar primero a línea en tradicional de hecho dibujando con sus lápices o sus rotrings o lo que sea que use ya no me acuerdo y luego cuando va a trabajar en digital y a meterle volumen lo que hace es colorear la línea veis que estas líneas le mete el color del objeto que está dibujando esa línea pues en este caso esto también sería una línea esta se ve otra línea y le mete ese color marrón o por el pelo o un tono más rosado por como es en este caso de esta línea porque es tono de piel entonces en este caso igual pues aquí esta línea que en su dibujo original era negro aquí le mete ese color como canela en las zonas de la pierna pues aquí juega con unos rojos muy intensos que también le ayuda a conseguir una gama cromática interesante y en resumidas cuentas mete color a la línea que es una cosa que podemos aplicar a nuestros dibujos en caso de que nos guste trabajar con línea y luego queramos meterle color y no sepamos cómo quitar la línea o nos guste cómo queda la línea más el color más todo entonces si queréis un curso de color por cierto tenéis el de domina el color que os va a ser interesante si queréis empezar a meterle color a vuestros dibujos va a ser muy top así que tendréis el link en la descripción a todo eso ya está Dios me ha alargado muchísimo no he puesto un ejemplo concreto porque es lo que vamos a practicar dentro de Paper Monsters Pro el domingo que viene creo o el siguiente apuntaos y estad atentos y si incluso entráis tarde las clases quedarán grabadas así que podéis entrar cuando sea y buscar la clase en la que trabajamos la línea siguiendo el plan anual la buscáis y estaremos ahí practicando a dibujar línea con todos los del Pro corrigiendo en directo y ampliando un poco todos los conocimientos de esta clase que la verdad ha sido una locura no esperaba que fuese tan locura esta clase y tan extendida espero que te haya gustado recuerda pasarte por Paper Monsters por la comunidad Pro y por la parte de los cursos que si quieres el curso sin entrar en la comunidad y todas esas historias pues los tienes con un descuentazo top y hasta aquí este vídeo como siempre si te ha gustado el vídeo dale un buen like caso ahí para arriba si no estás suscrito suscríbete comparte el vídeo con todos tus amigos en foros de dibujo y por grupos de Facebook y en el gimnasio al que vayas y en tu comunidad de vecinos nos vemos en la comunidad Pro y en un próximo vídeo chao chao